Resulta crítico trabajar con las municipalidades para que puedan cobrar adecuadamente sus arbitrios y prediales. Ellos se encuentran actualmente atrasados en más de 60%, lo que explica el lamentable desempeño en el recojo y tratamiento de los residuos sólidos, o sea, la basura. El catastro es fundamental para mejorar las finanzas municipales. Hemos planteado el marco normativo para el desarrollo de una industria de procesamiento y reciclado a través de la Ley de Gestión Integral de los Residuos Sólidos ya dada. Y a través del Ministerio de la Producción iniciaremos una reforma de los mercados en todo el Perú para lograr una mejora sustancial en la higiene y limpieza de los mismos y para que sus participantes se sientan efectivamente parte de un proyecto común y no meros inquilinos de la municipalidad respectiva. No habrá revolución social sin trabajo. Es imprescindible avanzar en el diseño e implementación de una transformación laboral pro-empleo, la cual pretende atacar las debilidades estructurales de nuestro mercado de trabajo. Alta informalidad, baja productividad, difícil empleabilidad para los jóvenes y sobre todo para los grupos vulnerables. Debemos aplicar medidas que, respetando los derechos fundamentales de los trabajadores, permitan dinamizar el ciclo laboral. Estas medidas requieren socializarse mediante un diálogo tripartito en el seno del Consejo Nacional del Trabajo. Reiteramos nuestro compromiso de brindar empleo adecuado para un número creciente de peruanos, especialmente para nuestros jóvenes, quienes nos piden oportunidad para demostrar su valía. En el programa Trabaja Perú, por ejemplo, participaron durante el último año casi 43 mil trabajadores temporales, especialmente en las áreas afectadas por el niño costero. La reciente tragedia en las galerías de las Malvinas ha puesto en evidencia una vez más la necesidad de complementar la fiscalización municipal con el mejoramiento de la inspección del trabajo. Por ello, hoy les traigo un proyecto de ley que permite mejorar y fortalecer el sistema de inspección de trabajo a través de la ZUNAFIL. Al final, la mejor solución al empleo la constituye una economía que crece a un ritmo muy superior a la actual. En la década pasada, nuestra economía pudo crecer a un promedio de 6% anual. Hoy estamos alrededor del 3%, lo que es totalmente insuficiente. La solución es que todos, el Ejecutivo, el Congreso, los órganos de control, trabajemos en promover la inversión, la productividad y la capacitación laboral. El Perú se ha burocratizado durante los últimos años perdimos el camino al progreso. Este gobierno se compromete a retomar el camino al progreso. Para incentivarnos debemos aspirar a los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE o la OCDE, como le decimos aquí, un grupo de los países más adelantados del mundo. Mi gobierno viene efectuando un esfuerzo minucioso que nos permitiría acceder a la membresía de este distinguido grupo antes del fin de nuestro mandato. Es que para poder superarnos necesitamos ejemplos para seguir. Las experiencias de diversos países de la OCDE lo son. Por eso aplaudimos también que la Alianza del Pacífico, que conformamos junto a México, Colombia y Chile, haya invitado como miembros asociados a Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Singapur. Países del Pacífico, que constituyen casos de éxito económico y social. Estos países han logrado avances de los cuales podemos aprenderlo. En los próximos meses estaremos poniendo al Perú en los ojos del mundo. Vamos a ser el país anfitrión de la próxima sesión del Comité Olímpico Internacional, el cual elegirá las sedes de las Olimpiadas 2024-2028. No se preocupen, las Olimpiadas no serán aquí, es sólo el Comité. En enero 2018 tendremos el Rally Dakar, que regresa al Perú. Y en abril, la Cumbre de las Américas con todos los presidentes de los países de América. Luego realizaremos con éxito los Juegos Panamericanos Lima 2019. En enero del año que viene, 2018, será la ansiada visita de su Santidad el Papa Francisco, quien visitará Madre de Dios, Trujillo y Lima. Esta constituirá la primera visita a Papal en 30 años. Y traerá con ella una ola de esperanza, unidad y optimismo. La defensa de la democracia es uno de los principios básicos de nuestra política exterior. Por eso, estamos comprometidos con los esfuerzos regionales para impedir que prosiga la descomposición institucional democrática en Venezuela. Así como para resolver la crisis humanitaria que vive ese país. Hemos facilitado y estamos ampliando el permiso temporal de permanencia residencial de nuestros hermanos venezolanos. Son bienvenidos a nuestro país democrático. Contribuir a fortalecer la democracia en toda la región es una prioridad del gobierno del Perú. En cuatro años más, celebraremos el Bicentenario de la Declaración de la Independencia. Un aniversario tan importante nos debe hacer reflexionar sobre nuestro futuro como país. El anhelo de los libertadores fue lograr una sociedad más libre y más justa. Hemos avanzado, sí, pero aún nos falta mucho. Y eso, queridos peruanos y peruanas, depende de todos nosotros. Tenemos cuatro años antes del Bicentenario para acercarnos cada vez más a ser ese país que soñamos y merecemos. Un país con oportunidades para todos y donde prime ante todo el respeto entre los peruanos. Para celebrar el Bicentenario, pretendemos superar la centralización limeña que primó en las celebraciones del Centenario en 1921. Lo primero que estamos haciendo es convocar a dos concursos. Uno para elegir el logotipo y la canción del Bicentenario, abierto a todos los peruanos. Y otro para elegir 26 proyectos, uno por región, que contribuyan a celebrar los 200 años de la independencia del Perú. Pueden ser proyectos culturales, proyectos ambientales, educativos, obras, leyes. El único requisito es que contribuyan a nuestro progreso. Invito a todos los peruanos a desplegar su imaginación y a trabajar en equipo para hacer realidad proyectos estimulantes que celebren el Bicentenario de nuestra República. Los detalles ya se darán. Resaltemos juntos la gesta libertaria que conmemoramos hoy. Nuestros héroes y protagonistas. Los valores republicanos. El recuerdo de nuestra historia a veces olvidada. La afirmación de la democracia y la proyección de nuestro futuro como nación libre y justa. Quiero reiterar mi convicción en la capacidad de convertir al Perú en un país moderno, próspero y justo. Los proyectos de ley que hemos traído hoy avanzan en esa ruta. Señor Presidente, no se preocupe, no hay más que los cinco que le di por ahora. Estos son. Uno, proyecto de ley que regula la obtención de inmuebles para la ejecución de obras de infraestructura. Dos, proyecto de ley para la creación de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima-Callao. Tres, proyecto de ley para reformar la conformación y requisitos para ser miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Cuatro, proyecto de ley para promover los proyectos para el tratamiento de aguas residuales mediante asociaciones públicas y privadas y también proyectos públicos. Quinto, proyecto de ley que permite fortalecer el sistema de inspección de trabajo a través de la ZUNAFIL. Hay muchas más cosas que mostrar y que compartir con ustedes. Para eso está el libro que lo repetiremos cada año de nuestro gobierno. Una democracia requiere de diálogo entre sus fuerzas políticas. Por ello, en las últimas semanas hemos reiniciado el diálogo con las que se hayan representadas en el Congreso y continuaremos en las próximas semanas en esa senda de búsqueda de consensos para el bienestar y prosperidad de nuestro Perú a lo largo del gobierno. La nación que queremos requiere el aporte de todos, congresistas, autoridades de los distintos poderes, funcionarios y ciudadanos que me escuchan. Por ello, confiemos en nuestro futuro. No dejemos de criticar las limitaciones del presente, pero hagámoslo con un espíritu constructivo y siempre con propuestas. La nación nos reclama a todos entregar nuestro optimismo y entusiasmo para contribuir a hacer realidad el sueño de la República. Quiero terminar este mensaje con dos frases, una antigua y otra nueva, que representan este sueño. ¡Firme y feliz por la unión! ¡Perú, una sola fuerza! Muchas gracias.